de los hermanos Quintana en esta noche también más de los demás, por ahí una rachanita las Isabeles para conversarnos, para que sigan mirando ¡Está venido y esto dice! El corazón de una balma sacieron las hijas de él Pegamitas de cintura y del corazón alegre El pasar un arroyuelo con las sombras de un ronel Las lujas, bellos de oros donde se terminó esa vez Ven, querida, ven Arreglarás a mi corazón Que por mucho que tú me digas No hay ninguna satisfacción ¡Esa me chas, madre! ¡Gamit! 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 ¡Qué bonitos miras! Labios, colores y mazanas Si tu hijo respondiera Yo me cansaría mañana Que bonitos días tienes Dientes, colores y mazanas Y hoy me invasaría contigo Primero por los de mí Esta es la canción Es la canción de la Isabel Es tan linda como una rosa Y tan bella como un cabello No tiramos más a la música Mantenemos más para confesar en esta noche Síganme a los infelitos Váenme, compadre ¡Sapatelele! ¡Descerran los quita! ¿Y cómo se baila? ¡Sapatelele de gente de Santa Clara! ¡Saludito! Y cuando nos está en esta noche Que suene bonito, compadre Esas zapatillas me matan bien chingos en esta noche ¡Claro que sí! ¡Sapatele de gente de Santa Clara! ¡Venticuatro! ¡La cosita bonita! ¡Sapatele de gente de Santa Clara! 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 ¡Gracias!